Muy pronto mi Jesús volverá, tu pueblo te espera ansioso hoy ya. Mientras esperamos trabajando estoy, con mis manos y mi mente, entregadas al servicio, para ir a rescatar. Disípulo yo soy, una iglesia discipuladora, que quiere cuidar de ti y de mí, secretaría discipuladora. Que salva e involucra, envía y se multiplica en discípulos, que trabaja para el retorno de Jesús. Muy pronto mi Jesús volverá, tu pueblo te espera ansioso hoy ya. Mientras esperamos trabajando estoy, con mis manos y mi mente, entregadas al servicio, para ir a rescatar. Disípulo yo soy, una iglesia discipuladora, que quiere cuidar de ti y de mí, secretaría discipuladora. Que salva e involucra, envía y se multiplica en discípulos, que trabaja para el retorno de Jesús. Yo soy, una iglesia discipuladora, que quiere cuidar de ti y de mí, secretaría discipuladora. Que salva e involucra, envía y se multiplica en discípulos, que trabaja para el retorno de Jesús. Que salva e involucra, envía y se multiplica en discípulos, que trabaja para el retorno de Jesús. Que trabaja para el retorno de Jesús. Que salva e involucra, envía y se multiplica en discípulos, que trabaja para el retorno de Jesús. Totalismo y construcciones y pit toteó. Gracias por ver el video.